¿Aló? ¿Quién habla ahí? Soy yo, The Creek Ahora dime, ¿de qué quieres hablar? Es que te necesito La misma cuestión de la otra vez Es que no puedo vivir sin ti Mientras más, sé que otro ha tocado a tu puerta y tomó mi lugar Pero está bien, en esta vida nada es de nadie y menos una mujer Contéstame, dime si es justo que yo lo hubiera hecho con otra mujer Pues yo guardé el sentimiento puro, fino y fiel por ti, mi girl Tanto amor que te di Y tú me haces sufrir ¿Por qué me trataste así? Si yo vivía para ti Tanto amor que te di Y tú me haces sufrir ¿Por qué me trataste así? Si yo vivía para ti Sé que fallé Mi trabajo, mi negocio, mi problema Yo te despidí Pero también No esperaste ni un minuto y te fuiste con él Ahora sé que no podemos continuar Árbol doblado no se puede enderezar Sube muy alto, vete a volar Pues cuando caigas Duro te vas a golpear Gracias a Dios me di cuenta de tu traición Y puedo enfocar mi rumbo a otra ilusión A una chica que me dé de su calor Y que mantenga la pureza en su corazón No mientas más, deja de fingir Porque ahora pienso muy distinto de ti Ya no entrarás en la habitación que yo tenía Guardada en mi inmenso corazón No mientas más Sé que otro ha tocado a tu puerta y tomó mi lugar Pero está bien En esta vida nada es de nadie Y menos una mujer Contéstame Dime si es justo que yo lo hubiera hecho con otra mujer Pues yo guardé El sentimiento puro, fino y fiel Por ti Miguel Tanto amor que te di No mientas más No mientas más Subtítulos por los G fell Maintenant No mientas más Vé two No mientas más Gracias.